Parroquiales.com Iniciamos Bienvenidos una vez más a su noticiero Parroquiales.com Un esfuerzo de la Pastoral de la Comunicación para la Arquidiócesis de Guadalajara Iniciamos Parroquiales.com Con una asistencia de casi 200 pequeños, los catequistas de la Parroquia de San Francisco de Asís en Las Pintas, dirigidos por el párroco Alejandro Ramírez García, llevaron a cabo la Pascua Infantil 2024, con el lema, Cristo vive, escúchalo y déjate acompañar por él. Así entre temas de reflexión, dinámicas, juegos, la celebración de la Sagrada Eucaristía Viacrucis Viviente el Viernes Santo, estos pequeños vivieron intensamente la Semana Santa. Comunicadora Parroquial, Miriam Becerra Parroquiales.com En la primera semana de abril se llevó a cabo un novenario de actividades en conmemoración por el 97 aniversario luctuoso del Beato Anacleto González Flores y sus compañeros mártires, en la que participaron diferentes grupos católicos convocados por el Movimiento Acción Católica Mexicana de Guadalajara. La Arquidiócesis de Guadalajara y el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, lugar donde se realizaron ocho de las nueve misas, comenzando casi todos los días con una procesión partiendo desde Mezquitán, Hierrera y Cairo, casa donde fue apresado junto con los hermanos Jorge y Ramón Vargas González. Dentro del novenario estuvo presente el obispo de la diócesis de Celaya, Monseñor Vícto Alejandro Aguilar, quien además cortó el listón del Museo de los Mártires situado en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se veneran las reliquias de Anacleto González y Miguel Gómez. Comunicador parroquial, Angélica Tamayo. Parroquiales.com La Fiesta de la Misericordia se celebra el primer domingo después de la Pascua. Como cada año, el Grupo a la Divina Misericordia y en esta ocasión, acompañado del señor cura Efraín Humberto González González, celebran la gran fiesta la Divina Misericordia, llevando a cabo la celebración eucarística a las 13 en punto en la parroquia El Calvario, de Jardines del Bosque. Se recordó el significado de los dos rayos, azul y rojo. El azul, significando agua que hace las almas justas, y el rojo, la sangre que es la vida de las almas. Por lo que también se mencionó lo que Jesucristo le dijo a Sor Faustina, Quiero que esta imagen sea solemnemente bendecida el primer domingo después de Pascua. Este domingo ha de ser la fiesta de la Misericordia. Comunicador parroquial, Ester Canizales. Parroquiales.com El pasado domingo 7 de abril, Día de la Divina Misericordia, en el atrio de la parroquia nueva Santa María en Tlaquepaque, se les recordó a los fieles la comprensión del Señor Jesucristo a sus hijos. Por lo que se llevó a cabo una procesión con el Santísimo y la bendición a todas las familias de la comunidad. Finalizando esta celebración con alabanza, fiesta y juegos pirotécnicos, y un agradecimiento de manera especial al señor cura José Guadalupe Cabrera y vicarios por su apoyo y compañía en esta comunidad. Comunicador parroquial, Jorge Daniel Filio. Parroquiales.com La pastoral juvenil de la parroquia de San José Obrero realizó un viacrucis viviente por unas calles del territorio parroquial, cuyo tema principal fue reconociendo a la humanidad en el camino del sufrimiento. En cada una de las estaciones se hizo una reflexión del camino de Jesús al Calvario, llevando esta reflexión a la actualidad en el acompañamiento de aquellas personas que al igual que Jesús cargan su cruz en los momentos difíciles, buscando el bálsamo para sus cargas y reconociendo su humanidad en este caminar. Se contó con la participación de 800 personas, entre ellas 100 jóvenes y los sacerdotes de la comunidad parroquial, así como agentes de vialidad y policía municipal que apoyaron en el resguardo de los asistentes. Para Parroquiales.com, Diana Bernal. Agradecemos a todos los que continúan viendo nuestro noticiero de parroquiales.com y a todos los comunicadores parroquiales que nos hacen llegar sus notas semana tras semana. Síganlo haciendo para seguir evangelizando a través de la Pastoral de la Comunicación desde la Arquidiócesis de Guadalajara. Su servidora, Xochitl Torres. Síguenos en nuestras redes sociales como Arquimedios y Semanario GDL.